Hola, en este vídeo explicamos la conformación alfa hélice en las proteínas. Tras formarse en la secuencia de aminoácidos que forma la estructura primaria de las proteínas, los aminoácidos interaccionan entre ellos y se repliegan en el espacio. Algunas secuencias, especialmente si tienen los aminoácidos alanina, glutamina, leucina y metionina, adoptan una forma helicoidal con sentido de giro de extrógilo en el sentido de la aguja del reloj. No todas las proteínas adoptan esta conformación, ni toda la secuencia de una proteína tampoco, ya que existen aminoácidos que por la naturaleza química de su grupo R no pueden adaptarse a la misma. Recordemos que en la cadena de aminoácidos hay un esqueleto formado por un átomo de nitrógeno correspondiente al grupo amino, el átomo de carbono quiral y el átomo de carbono correspondiente al grupo carboxilo. Este esqueleto es el que irá adoptando la forma helicoidal. Si nos fijamos en la secuencia y sin reparar en los extremos, tendremos una repetición de carbono quiral al que están unidos un hidrógeno y el grupo R, un carbono al que está unido un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y un átomo de nitrógeno al que está unido un átomo de hidrógeno y volvería a repartirse la secuencia y como siempre es la misma secuencia, la distancia entre los distintos grupos se mantiene. El grupo R de cada carbono quiral siempre queda hacia el exterior de la hélice y no interfiere en la estabilidad de la misma. Ahora bien, la hélice se estabiliza debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre los distintos aminoácidos. Los átomos de hidrógeno de los distintos enlaces pestídicos interaccionan con los átomos de oxígeno de los enlaces pestídicos situados a 4 residuos de aminoácidos de distancia. Se suele decir que en esta estructura hay 3,6 residuos de aminoácidos por cada vuelta de hélice. En este dibujo se ha intentado representar 18 residuos en 5 vueltas. Por simplificar el diagrama, no se han representado todos los enlaces de hidrógeno, pero fijémonos en los que hay representados y como hay 4 residuos de aminoácidos de distancia entre los átomos que participan en cada enlace de hidrógeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!